Gracias amigos, ya en este video vamos a despedir lo que es la transmisión de esta comunidad de San Roque de Grecia Es lo que ha sido desde la mañana, bueno, la caminata por las calles de este distrito Diego Y también lo que es esta llegada a la Semazona Que al fondo aquí la pueden escuchar y pueden ver en la gran cantidad de público que por aquí se encuentra todavía Esto es una fiesta gigante, una fiesta de alegría, de compartir Para el disfrute de grandes y los chicos Algo que también es muy particular en esta comunidad fue el agradecimiento a todas aquellas personas que hicieron posible esta mascarada Por lo que los hogares de ellos que se juntaban en el trayecto se detuvieron en la Semazona La mascarada, ofrecerles un tipo de ceronata, por decirlo así, un pequeño homenaje a cada uno de ellos Tiene el agradecimiento con todo el esfuerzo y todo el trabajo que realizan de forma desinformizada Bueno amigos, en medio de este orgullo, de esta gran alegría Vamos despidiendo aquí Gracias y hasta la próxima